El branding no consiste en apuntar hacia lo estético, sino en analizar los problemas comunicativos de una marca y solucionarlos. Cuando Payá solicitó la renovación de su marca, enfrentaban la disyuntiva de si orientarla a los negocios que ofrecían su servicio en la plataforma o al usuario final. Tras nuestro análisis, creamos un concepto que convirtió el conflicto en oportunidad. La marca se convirtió en el eslabón que conectaba a ambos públicos y el sistema visual se construyó para comunicar esta idea. El principal objetivo de una marca no es la estética, sino de comunicarse con su audiencia de manera efectiva, coherente y consistente. Muchas gracias a Luis y a todo el equipo de Payá por la confianza y mis felicitaciones a todo el talentoso equipo que siempre me acompaña por tan profesional resultado. Veamos el resultado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.